desde que salvo estoy yo tengo un himno del or desde que salvo estoy para mi rey mi salvador desde que salvo estoy desde que salvo estoy sólo en él me gloriaré desde que salvo estoy en mi salvador me gloriaré yo tengo un cristo inmensidad desde que salvo estoy está en cumplir su voluntad desde que salvo estoy yo tengo un gozo que él me dio desde que salvo estoy cuando su sangre me lavó desde que salvo estoy yo tengo un gozo que él me dio desde que salvo estoy cuando en su sangre me lavó desde que salvo estoy tengo un hogar a donde iré desde que salvo estoy ahí seguro viviré desde que salvo estoy Gracias.